¡Hola, Ale! Ahí está mi hermana y mi prima, en Francia. ¿Dónde está la Tati? ¿Y la Tati? ¿Dónde está? ¿Y la Tati? ¡Llámala, llámala! ¡Tati! ¡Llámala duro! ¡Tati! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y la Tati? ¡Llámala, llámala! ¡Tati! ¡Tati! ¡Llámala, Cami! ¡Llámala! ¡Tati! ¡Tati está aquí, mami! ¡Tati te ama, mami! ¿Estás llegando? ¿Dónde está Cami? ¡Un besito a la Tati! ¿Un besito? Nos seguimos esperando. Entonces yo quiero gritarme. Grita, grita, pues. Grita tú. Grita tú. Grita tú, pues. ¿No quieres gritar? Después tengo que gritar yo. ¿Verdad, Cami? ¡Au, guau, guau! ¡Tati! ¡Mamá! ¡Menos mal! ¡El concha! ¡Le la descampó! ¡Menos mal! ¡El concha! ¡El concha! ¡El concha! ¡Sí, que no va a sacar a la postura! ¡Qué mami! ¡Ahí está la cumpleañera! ¡Ánchale! ¡Ánchale! ¡Eh! ¡Qué linda! ¡Uy! ¡Cami! ¡Yo estoy aquí! ¡Está! 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 ¡Está hermosura! ¡Está aquí! ¡Le me dio una pata! ¡Tá! ¡Hasta la atorzada! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me fue el tigre para ponerle! ¡Se te ve! ¡Oh! 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 Hachito, siempre hay una persona que se queda jugando con los bebés, ¡esa soy yo! Tommy, 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 huachito, di Tati. Tati, Tati, dámelo a Tommy. ¡Está libre! ¡Ven, vende! ¡Dáme la mano! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, a ver! ¡Dáme la mano! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Hola, Gosto! ¡Fíjate, papá! ¡Aquí! ¡Mero tampoco logra! ¡No, Gosto! ¡Déjame! ¡Increíble! ¡Qué pato! ¡Fío, Niro! ¡Hasta la vida! ¡Sí, pero la vaina es... ¡Farga! 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 ¡Farga, fama! ¡Farga! ¡Ay sí, domingo trae la paloma! ¡Ay sí, domingo trae la se que! ¡Mira, mi papá llegaba! ¡Ay, qué querido! ¡Gracias!